San Cayetano, el patrono del pan y del trabajo, acá fundamentalmente yo lo decía, por ahí en Italia, en otros lugares, es el patrono más genérico de la providencia. Para hablar del trabajo, que es tan importante también aquí para nosotros, en todo tiempo, en este tiempo, y la mirada de la Iglesia sobre el trabajo, estamos ya conectados con nuestra teóloga de confianza, Ceci Cofrancesco. ¿Cómo estás, Ceci? Bienvenida. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, acá, en la previa, como dijeron hace un ratito. Claro. Estamos palpitando nuestra gran fiesta, en definitiva, la fiesta de San Cayetano. Lindo el mensaje del asobispo. Sí, sí, es muy lindo el mensaje, y bueno, muy lindo también hablar de esto, del trabajo hoy, cómo la Iglesia ve al trabajo, al trabajo del hombre, de la mujer, al trabajo humano. Sí, era el tema propicio para esta semana. Hay que agradecérselo al calendario litúrgico. Vos lo decías muy bien, San Cayetano es en Italia el santo de la providencia, en Argentina se convierte en el santo del trabajo. Y me gusta presentar esta transformación, que desde que Francisco es Francisco ha sido estudiada también en Italia, porque les resulta así extraño cómo un santo tan propio de ellos voló. Claro. Fue más allá de sus fronteras. Me gusta explicarlo reconociendo, diciendo algo de nuestro pueblo, un pueblo argentino que percibe en el trabajo algo sagrado. Exacto. Tan sagrado que lo coloca justamente como intención ante este santo de la divina providencia. El santo del pan, el santo del trabajo, el santo de la paz. Siempre me resultó muy interesante cómo el peregrino en el santuario hace del pan y del trabajo también lo convierte en la intención por la paz, porque es lo que asegura esta vida digna. Y el pueblo, el santo pueblo fiel de Dios, como le gusta decir a Francisco, nos primerea, porque ya nos da algunas paustas. Y justamente esas pautas son las que recupera la doctrina social de la iglesia cuando habla sobre la gran cuestión del trabajo. Así que, Gaby, te invito en primer lugar, para no perder la costumbre, a buscar en el diccionario. Claro, porque... Porque si busco trabajo en el diccionario, ¿qué aparecerá? ¿Alguna vez lo hiciste, Gaby? No, ¿sabes que no? No hice ese ejercicio. ¿Qué aparece? Entonces, te paso. Labor, ¿qué dice? Algo así. Te paso el dato. Dale. Primero y principal. Si buscamos trabajo, va a decir que es la acción y el efecto de trabajar. Obvio. Por lo tanto, el primer dato que tenemos es que cuando hablamos de trabajo, hablamos de una acción, de un verbo. Claro. Siguiente paso, hay que buscar qué es trabajo. Y acá empieza ya a revelarse un poquito el misterio. Porque lo primero que dice, Gaby, y esto me gusta subrayarlo, es que trabajar es sinónimo de ocupación. Quien tiene trabajo, está ocupado. Claro. ¿Sí? Claro. Y lo interesante, esto también está, todavía estamos dentro de la Real Academia Española, es interesante porque este trabajo, esta ocupación, dice que puede ser física, física, pero que también puede ser intelectual. Claro. Eso está bueno. Claro, claro. Porque no solamente es trabajo, el trabajo físico, también es trabajo quien realiza una ocupación más intelectual. Dice que como consecuencia de esas ocupaciones empiezan a surgir los oficios, empiezan a surgir las profesiones. Hoy también hablamos de vocaciones, porque quien tiene la gracia de poder trabajar en aquello para lo cual se ha sentido llamado, a ese trabajo lo podemos llamar como una vocación. Y lo último que dice, todavía la Real Academia Española, es que bueno, como consecuencia de ese trabajo, de esa ocupación, de ese oficio, hay una remuneración. Bien. Dicho todo esto... No menor. No menor. No menor. Dicho todo esto, no es casual que la doctrina social de la Iglesia desarrolle todas estas cuestiones. Claro. Claro, claro. Y acá, Gaby, para romper un poco la costumbre, el gran texto sobre el trabajo sigue siendo un texto de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II. Un texto del año 1981, que se llama, perdón, Laboren Exercens. Ese todavía continúa siendo el gran texto sobre el trabajo. Desde ya, Benedicto habló sobre el trabajo, Francisco habla sobre el trabajo, pero la base, las ideas claves, que justamente luego desarrolla el compendio, están en ese texto tan importante de San Juan Pablo II. Así que, si te parece, Gaby, compartimos algunas ideas. Sí, hagamos una recorrida. Sí, sí, me parece así, abuelo de pájaro, como para entender de qué hablamos, ¿no? De qué... y cómo lo ve la Iglesia en la doctrina social, claro. Tal cual. Por eso está bueno arrancar reconociendo, en primer lugar, que para la Iglesia el trabajo tiene una doble dimensión. Hay una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. Sí. ¿Qué significa esto? Dimensión objetiva es ese conjunto de actividades que realizamos a la hora de trabajar. Ok. Por ejemplo, yo soy docente, enseño. Exacto. Y para enseñar utilizo recursos. Bien. Quizás un pizarrón, quizás un proyector, en tiempos de pandemia el Zoom. Claro. De ir más lejos. Pero también el trabajo tiene una dimensión subjetiva. Y eso viene de mí, de mi persona, que cuando trabaja se expresa. Claro. En ese sentido, tenemos que entender la frase de la sabiduría popular, que dice más o menos así, el trabajo dignifica. ¿Te suena? Sí, se recontra. Sí, sí, sí. Porque resulta ser que lo importante en el trabajo no es lo objetivo en sí, es lo subjetivo. Claro. Es mi ser personal que se manifiesta en esa tarea. Y cómo se transforma, porque todo lo que hacemos y la relación con otros también nos transforma. Uno al trabajar también aprende, interactúa, no sé, mil cosas más. Nos vamos formando, nos vamos dignificando en el sentido pleno de la palabra. Por eso no es casual que la iglesia le reconozca raíces bíblicas, porque cuando los relatos, el relato de la creación habla de dominar la tierra, de cuidarla, el medio, el método, el instrumento que nosotros tenemos es el trabajo. Trabajar es generar cultura. Claro, claro. Es transformar la realidad. Y ahí, este es el gran aporte, es una idea que vale la pena recuperar porque nos permite entender esta intuición que tienen los pueblos. Trabajar hace bien, trabajar dignifica, bueno, responde a estas dimensiones. Una dimensión subjetiva que siempre tiene que prevalecer por sobre la objetiva. La objetiva, tal cual. Luego de algunos pasos más, vuelvo a retomar algunas ideas que están presentes en nuestra cultura, porque seguramente escuchaste decir que el trabajo es un derecho, ¿verdad? Sí, también. Sí, 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 sí. Bueno, ahí el compendio de la doctrina social de la iglesia da un paso más y dice, sí, es cierto, es un derecho, pero, atentos, atentas, es un deber. Y esto está buenísimo, Bavi, porque nos compromete con la realidad. Porque si trabajar implica transformar la realidad, si el trabajo es un derecho, por lo tanto, todos, todas estamos llamados, llamadas a participar activamente en esta transformación de la realidad desde el trabajo. Y acá es muy interesante la perspectiva del compendio, porque dice, sí, es un deber, sin duda alguna, porque asegura, por ejemplo, el sustento de mi familia, pero no tenemos que reducir la obligación del trabajo pensando en mi grupo más próximo, sino a nivel global, a nivel nacional, regional, global. De hecho, el compendio lo dice de una manera muy clara, lo que yo hago ahora beneficiará o no el trabajo de las próximas generaciones. Por eso, en cada generación, y acá está bueno detenerse, es bueno, es valioso recordar que la clave de la cuestión social, y estas son palabras de Juan Pablo II, es el trabajo. Claro, claro. Una vida social plena, feliz, buena, tiene que tener asegurado este derecho, este deber que es el trabajo. De ahí que un capítulo extenso del compendio tenga que ver con la desocupación, Gaby. Sí, me imagino, claro. Porque la gran tragedia en la vida social en general es esta desocupación que la Iglesia vuelve a decirlo, lo dice Francisco, es una desocupación que afecta principalmente a los más jóvenes, un mundo laboral que todavía no logra poder recibir, darle la bienvenida a las nuevas generaciones que se incorporan, y que es interesante como lo dice el compendio, porque el compendio afirma, sin doblez alguno, que la plena ocupación debería ser la meta de toda vida política, de toda vida social. La preocupación primera debería ser el trabajo, porque si hay trabajo, las restantes necesidades empiezan a modificarse en consecuencia. El compendio sigue, habla de la presencia de la mujer en el mundo del trabajo, valora el genio femenino, que es distinto al masculino, habla del trabajo infantil, Gaby, y dice, si pensamos que es algo del pasado, no estamos mirando el mundo en su totalidad, así que alerta contra el trabajo infantil. Sabes que también desarrolla el tema del trabajo destinado a los migrantes, que es una situación que se da en todos los países. Sí, totalmente. Incluso pienso, mientras vos lo decís, y antes de que me digas lo que dice el compendio, el compendio, perdón, cuántas veces existe esa referencia que no es arraigada en ningún lugar, sino que es solamente una palabra o una sentencia discriminatoria. Los migrantes vienen a sacarnos el trabajo a los que vivimos en un determinado país, nada más lejos de la realidad que eso. Claro, y de hecho, por eso el compendio, cuando desarrolla esta cuestión, nos pide la proximidad, la hospitalidad, que no nos aprovechemos de quienes llegan a nuestras tierras por motivos varios, porque suele ser una tentación, dice el compendio, aprovecharse de quien está llegando por los motivos que sea. Eso el compendio lo dice de una manera muy clara. Y ya finalizando este capítulo, porque es todo un capítulo, en donde encontramos estas buenas nuevas sobre el trabajo, ya dijo, comienza diciendo que el trabajo es un derecho, es un deber, perdón, y luego desarrolla los derechos del trabajo. Claro, de los trabajos. Bueno, ¿qué significa un trabajo digno? Por ejemplo, el que incluya el derecho al descanso. Claro, con buenas condiciones de trabajo y el descanso es una de ellas. Es una de las condiciones, sí, y es interesante, esto me gusta contarlo, porque cuando lo leo con mis alumnos se quedan sorprendidos. Descansar no significa no hacer nada en el contexto del compendio, es ese descanso que nos permite desarrollarnos de manera integral. Por eso dice que es el momento propicio, uno tiene una jornada de trabajo, tiene que tener días de descanso, según el compendio, y en esos días de descanso, bueno, hay que cultivarse. No hay que no hacer nada, sino, bueno, desarrollar otras potencialidades, incluidas desde ya la dimensión religiosa. Por eso la iglesia tiene que proteger el descanso, el descanso semanal. Hay una serie de derechos más, pero me gustaría recuperar, por ejemplo, el derecho a una justa remuneración. Volvemos al tema del salario. El compendio dice, bueno, ¿qué es una remuneración? ¿Qué significa salario? El compendio, bueno, es eso que recibe el trabajador, que le permite disponer de los bienes de la tierra. Y acá el compendio, hay una serie de palabras muy interesantes que vale la pena recuperar, dice que una justa remuneración no tiene que estar regulada por la justicia conmutativa, nada más, tiene que estar regulada por la justicia social. Y ahora te paso a explicar. ¿Qué significa justicia conmutativa? ¿Qué es eso? Recibo lo que me corresponde. Ok. Como el valor de la justicia, dar a cada uno lo que le corresponde. Textualmente, igualdad en el intercambio de bienes. Si yo doy 10, recibo 10. Ok. Pero atención, el criterio es la justicia social. ¿Y sabés qué tiene en la base este concepto clave del pensamiento social cristiano? Bueno, justicia social nos habla de dignidad. Claro. Por eso el criterio siempre, y lo dirá el compendio a lo largo de estas páginas finales, tiene que ser el de la justicia social. En donde quizás a alguien le tenemos que dar un poquito más. Porque no estamos en una igualdad. Ahí ya empezaríamos a hablar de equidad. Son todos conceptos claves en el pensamiento social. Cuando los papas tienen que explicitar, bueno, qué cosa es un buen salario, bueno, un buen salario es el que me ayuda a subsistir a mí, a mi familia. Y van a decir también, por ejemplo, que incluya la posibilidad de ahorro. Claro. Porque no alcanza con lo justo, estamos llamados a esta vida plena. Los últimos dos temas que está bueno recuperar también, tiene que ver con la huelga. Sí, el derecho. Sí, sí, lo desarrolla el compendio. La huelga como esa herramienta, ese recurso que tiene el trabajador para mejorar sus condiciones, pero con algunas aclaraciones. Claro, dice que, las tengo acá anotaditas, que la huelga como ese recurso inevitable, es decir, como lo último, la última opción, como que traiga como consecuencia un beneficio proporcionado, y sobre todo, Gaby, y esto es clave, que sea vivida como un método pacífico. Claro, claro, claramente. Y mira, al escucharte, me acordé que en el día de ayer se publicó un comunicado de los curas que forman parte del equipo de curas que trabajan en las villas y en los barrios populares de Argentina, no solamente de acá, de Buenos Aires, sino de toda la Argentina, con respecto a la fiesta de San Cayetano. Bueno, y entonces ellos recordaban un documento que escribieron hace unos años, hace unos cinco años, en 2019, en el que planteaban una situación difícil en la estructura social, en el ánimo social, decían que había un gran desánimo por la precarización del trabajo, por la crisis social que se vivía, y valoran, después dicen en el documento hoy, o dicen, la verdad es que estamos igual, y mencionan esas cuestiones que están también tomadas de este mismo compendio, el trabajo es ordenador de la vida y de la familia, y el trabajo, estamos preocupados, dicen los curas, porque vemos que el trabajo cae, que hay problemas en las zonas, en el Estado, porque fueron despedidos muchos trabajadores y no encuentran empleo, muchas personas que vivían en los barrios, que viven en los barrios, no tienen las changas que tenían, no tienen el trabajo de la construcción que tenían, las cooperativas tampoco están funcionando, y esto genera mucha angustia, y el trabajo privado, hablan también de la industria, de los mercados, por supuesto de la economía popular que está sufriendo, como sufre toda la economía en Argentina. Entonces, el llamado, en definitiva, que hacen ellos es, alentamos, dicen los curas, a los que gobiernan en las distintas jurisdicciones, a los empresarios, a los diferentes actores sociales, a que demos pasos positivos, busquemos el consenso para dar pasos positivos en favor, sobre todo en favor de los que están desempleados. Valorar al que, obviamente, el trabajo del que lo puede conservar, del que lo tiene, para que lo puedas ir conservando, pero si hay que hacer una acción, y por eso me acordaba de lo que vos decías ahora en este último tramo, valoramos que el que pueda hacer un poquito más por aquel que no tiene trabajo, para que pueda encontrar un empleo digno, pueda hacerlo, que todas las instituciones, el Estado y los privados, trabajen para eso. Volvemos a esta idea de plena ocupación. En donde es esa meta que cada vida, cada sociedad debería ser capaz de alcanzar en el tiempo histórico que le toca vivir. Tengo el recuerdo del texto del 2019, ahí justamente el equipo comienza diciendo, recupere esta frase preciosa de San Juan Pablo II, el trabajo es la clave de la cuestión social, si queremos sociedades virtuosas, hay que trabajar para que no acontezca esta tragedia del desempleo, porque si no el círculo no será virtuoso, será vicioso. Claro, claro, complicado. Es como lo plantean. Y después, bueno, yo te propongo que cerremos con esta frase, con esta intención también de Yo Soy, ¿sabes qué? Nuestra consigna es la intención para San Cayetano, ¿no? ¿Qué intención le pedís al santo? Bueno, y ellos también terminan con esa intención, que San Cayetano reciba el agradecimiento de los que tienen el trabajo, de aquellos que tienen un trabajo digno, y que interceda por los que no lo tienen, que seguramente también están pidiendo para sí y para sus familias también. Que el encuentro con San Cayetano sea la oportunidad de interceder por los otros. Exacto. Llevarlos en nuestro corazón, presentárselos al santo del pan y del trabajo, para que la dignidad de la vida laboral pueda derramarse en toda la sociedad. Exactamente. Bueno, ¿tenés tu intención para San Cayetano vos, Ceci? Sí, como siempre. ¿La digo en voz alta? Si se puede, sí, claro. Sí, dar gracias, porque eso lo dijiste al inicio, siempre vamos a agradecer en primer lugar. Sí, sí, sí. Yo le quiero agradecer la posibilidad de trabajar en lo que me apasiona. Sé que no es algo muy común, así que agradecerla a San Cayetano y pedir esa intención, que ojalá que cada persona en su trabajo, en su rol, en su función, pueda experimentar esta dicha, la dicha de esforzarse pensando en el bien del otro, porque el trabajo tiene esta función social, también lo dice el compendio. Trabajamos para otros, para entre todos poder construir el reino, el reino entre nosotros, en definitiva. Gracias. Muchas gracias, Ceci. Te mando un abrazo enorme. Yo también, Gaby. Abrazo inmenso.